Pues aquí estoy trabajando como una negra esta mañana levantando el país con el móvil, la tablet y el computer porque tengo 500 vídeos por subir a Youtube los voy a subir, los voy a dejar en borrador pero necesito a alguien que con esos 500 vídeos haga portada y título ofrezco trabajo ya estoy haciendo yo esto de subirlos falta alguien que entre todos mis archivos pues escoja bueno estoy en directo en Youtube, ¿os venís o qué? estoy aquí en directo en Youtube bueno pues esto alguien que coja mis archivos, yo le doy acceso y le pongo como editor en mi Youtube y me hace título y portada y edita los 500 borradores ¿quieres trabajo o qué? can, 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 can crazy, this is poison by tasty my pimples